Leyer, el que no pierde tiempo es Gabriel Romero. Claudia Cano, en Miami, lo visitó para que actualizara la canción de Independiente de Santa Fe, que sonó ayer desde muy temprano y hoy, en las primeras horas de la noche, todavía estaba haciendo ruido. ¿Recuerdan esta canción? Gabriel Rumba Romero sabe que la hinchada cantó el gol de la estrella y que estaban a vidos de victoria. Esa hinchada que esperaba ansiosamente este triunfo después de tantos años de sequía. De todas maneras, yo creo que ayer se llenaron todas las gargantas de ese grito de esperanza que al fin apareció. El regalo para el Santa Fe lo tenía bien guardadito. Pero usted le tiene una actualización y una sorpresa a Noticias Caracol, ¿cómo dice? Bueno, vamos a improvisar un verso que diga. Ya viene Wilson Gutiérrez, con Bedoya el general, con Anchico, con Copete, Centurión y muchos más. Va Quiñones, va Cabrera, Cardona con el balón, Omar Pérez el talento, cuando el hincha grita gol. El tema original esperó y esperó hasta que llegó su momento. Otra estrella que ilumine a toda la capital, porque no le son amores, no podemos olvidar a estos grandes jugadores del equipo cardenal. Eh, oh, eh, Santa Fe, eh, oh, eh, Santa Fe.